En un hecho que ahora es materia de investigación, un joven fuera de sus cabales tuvo lugar en la vecina municipalidad de Puerto Parra, joven que murió como causa de los golpes y heridas causadas por quienes lo agredieron en estos hechos confusos. El relato de los mismos lo hace una de sus familiares. En ese momento él se dirige hacia acá, hacia el barrio El Centro, llegó al lado de mi casa en un puesto de tintos que hay acá al lado de mi casa, empezó a alegar ahí solo, buscando de pronto que alguien saliera a pelear con él, pero o sea él alegaba solo. De un momento a otro él se pasó acá a la casa de mi mamá, empezó a gritar cosas de que saliéramos, de que le éramos la cara, agredió la casa, primero tiró una piedra, después cogió la puerta de la casa, la puerta principal a pata, quebró un vidrio de la ventana de un puño que le zampó, él le zampaba patadas a la puerta. En el momento que él empieza a darle patadas a la puerta, yo llamé a la policía para que por favor nos colaborara que él vea llegado otra vez acá a la casa a querer agredirnos. En ese momento la policía pues casi no contesta, lo último contestaron y decían que ya venían. En estos registros de videos se ve la forma agresiva con la que actúa el joven, especialmente cuando ingresa a esta ferretería. Fue donde él le tiró a agredirlo, el chico corre hacia la parte del frente que es donde está ubicada la ferretería. Cuando Carlos entró a la ferretería el muchacho se ve que para salvarse él le alcanza a tirar una escalera, una carretilla caía afuera del lugar. El muchacho se le alcanza a volar, en eso ve que el propietario de la ferretería se para y fue donde él encuelló al señor porque solo se ve que lo encuellan, lo que vemos en los videos solo se ve que lo encuellan. En eso la gente se amontonó, no hacía nada. La familia reclama por la forma como pudieron actuar las autoridades en el momento de los hechos que ahora se investigan. Incluso hasta un funcionario del centro de salud, conductor de la ambulancia, lo agredió. Ver que la policía lo estaba agrediendo, el que estaba herido nunca hizo nada por llamar a la ambulancia, el compañero para que viniera a recogerlo, o sea, nada. La policía lo expusó. Cuando la policía lo expusó, la gente le daba botella, le daba pata. Cuando ya la policía lo expusó, Carlos se veía sin la puñalada que le pegaban en abdomen, o sea, la puñalada mortal. Carlos no la tenía cuando lo expusaron. De acuerdo con los familiares, el joven en un momento de lucidez pidió que lo dejaran dormir y así poder recuperar sus cabales, hecho que según la familia no cedió. Mientras Carlos ingresaba al hospital, él les decía a ellos, discúlpenme, no sé lo que estoy haciendo, no sé por qué estoy así, pero yo no soy así. Déjenme dormir, que cuando yo me levanto, ustedes se van a dar cuenta que yo no soy así. En estos hechos que ahora conmueven a la vecina población de Puerto Parra son materia de investigación para esclarecer los mismos.